Hoy es un día maravilloso para adorar a nuestro Dios, no importa donde estés, únete junto a nosotros a adorar a nuestro Dios, el Dios de los cielos, el Dios de la tierra, el único merecedor de alabanza, que nos da gozo y alegría en medio de la tempestad. Ese es nuestro Dios, ese es el Dios que adoramos, que bendecimos. Oh Dios, nos unimos ahora a cantarte y a darte nuestra mejor adoración, oh Señor. Te glorificamos, oh Dios. Dios, que hizo los cielos y la tierra, con el poder de su palabra, y reina con autoridad. Al Dios, que aún los vientos le obedecen, con la palabra es suficiente para los muertos levantar. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios, te adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tú eres el Dios, tú eres el Dios, tú eres el Dios, te adoramos, que endero con la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey, te adoramos. Te adoramos Jesús, tú eres el único digno de alabanza. Abre tus labios y da una hora de adoración a tu Dios, a tu Creador. Al Dios, que descendió desde su trono, para llevar sobre sus hombros, nuestra culpa y transgresión. Jesús, exaltado sobre todo, nombre sobre todo, nombre, solo en Él hay salvación. Nadie es como Él, oh gran yo soy, tú eres el Dios, te adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Quiero ser el Dios, que eres el Dios, te adoramos, que endero con la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey, te adoramos. Que de nuestra boca siempre salga una alabanza a nuestro Dios, el único merecedor de gloria, de honra y de exaltación. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. A Él sea la gloria y el poder, todo es de Él y para Él. Tu eres el Dios, que adoramos, todopoderoso y soberano, grande en misericordia y poder para salvar. Tu eres el Dios, que eres el Dios, que adoramos, que endero con la muerte y el pecado, glorioso, redentor y rey, te adoramos. Amoramos, Jesús, que adoramos, Señor, tú eres el único digno de alabanza. Tuya es la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén y Amén.